En otro tema, el gobierno propone un impacto que debemos hacer todos los bolivianos para construir un país libre de violencia e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Desde el 2013 al 12 de julio del 2019 se registraron 628 casos de feminicidio en el país, más de 70 solo en estos primeros a siete meses del 2019. Recordemos que desde hace seis años fue puesta en vigencia la ley número 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta norma logró visibilizar la extrema violencia en el país contra este sector. Algunas familias en las que persiste una terrible herencia colonial de abuso y violencia contra las mujeres, contra las niñas. Hay algunos varones que consideran que la mujer, su trabajo, su cuerpo, su capacidad procreativa, sus emociones son propiedad del varón. Se trata de una brutalidad colonial que tenemos que erradicarla. Ante esta situación de violencia contra mujeres, adolescentes, niños y niñas, el Servicio Nacional de Despatriarcalización puso en marcha el decálogo del Pacto Nacional contra la Violencia. Que las volvía invisibles y el denunciar las consecuencias devastadoras del nuevo liberalismo. Por tanto, todos como sociedad debemos hacer un pacto para garantizar una vida libre de violencia y el acceso a las mujeres oportunidades igual que los hombres. Además, desde el mes de septiembre se prevé la aplicación plena de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres que amplía la protección a este sector que ha sido víctima de la violencia intrafamiliar y se dispone en más de 25 medidas de protección inmediata que pueden ser tomadas por la primera autoridad que atienda a la víctima.